¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí es San Juan Alaparato, mira tú qué pedazo de vista, coño mira qué pedazo de camiseta. Míralo, aquí viene un rezagado hablando por teléfono, con los cojones el tío. Multitasking, multitasking, aquí tiene en casa mientras entrenas. Aquí Miguel no va a parar, aquí no hay Miguelín. ¿Qué pasa? ¿Vivo o qué? Vivo. Después de la carrerilla. Aquí vivo. ¡Hostia! Ayer nos cascamos 700 y pico de Madrid a Santiago y yo aquí corriendo, eh. Mira, mira, ¡epa! Venga, vayan pasando, vayan pasando. ¡Holo! ¿Pero qué hacéis aquí, chavales? ¿Pero de dónde habéis salido? Venga, dale, tira pa'lante, tira, tira, tira. Madre mía, vaya pedazo de filtro de corredores que tenemos por aquí. ¡Venga! ¡Sacalo! Venga, con el gancho. ¡Vamos con el gancho! Venga, chavales, que ahora es todo bajada y viento de cola. Eso es lo que dice Miguel. Pero está fe. ¡Vamos! 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 ¡Epa! ¡Epa! Encantado de ti. ¿Qué tal? Muerto. Mejor que tú. Venga, va. ¿Quién saca la foto? Luego cambiamos y quién la saqué va a dar. ¡Toma! ¡Llegaos justo para la foto! Sabéis quién es el rezagao, ¿no? Una, dos, tres, más. Una, dos, tres. Venga, otra. Creo que la había sacado bien. Espera, que está con una aquí con la gomba. ¡A ver! Bueno, y dicho esto, momento ya de empezar la valoración de la Pilgrim Race. Bueno, aquí sería el momento de empezar la valoración. El problema es que ahora mismo son las 12 y 10 de la noche y el San Juan se quiere de ir a dormir. Porque, si me lo permitís, mañana a las 6 de la mañana me viene a buscar Miguelón, que tenemos jaleo. Así que, si no os importa, me acuesto y a las 6 de la mañana, desde la furgoneta con Miguel, hacemos la valoración. ¿Qué os parece? ¿Bien? Pues si no, también. Porque yo ya estoy hasta los huevas de tanto hacer cosas y de tan poco dormir. Y tengo la habitación hecha una mierda que, además, la voy a tener que ordenar mañana antes de quedar con Miguel. Y vaya rollos de pegado que seguramente nos interesaba una mierda. Venga. 6 y 29 de la mañana. Momento de empezar el día. Venga, familia, vamos para allá. Espero que si me aprieto el botón, mal vamos. Bueno, familia, hay algunas cosas que uno tiene que hacer sí o sí una vez en la vida. Sí, puede ser más de una, pero por cojones tiene que pasar a fichar. El camino es una de ellas. Sea corriendo, sea andando, sea en bicicleta, sea en una carrera o sea en peregrinación, sea en invierno o sea en verano. Sea por tu madre, sea por ti mismo, el camino sí o sí hay que hacerlo porque es una de esas cosas que curan, cambian, mejoran y te hacen evolucionar. Que lo enojo que vengo con la cámara lista ya, eh. A ver, ayúdame por aquí. Puntualidad, ¿no? Siempre. Máxima. Hombre, bicicletas. Pero no habíamos tenido suficiente de bicicletas ya. Cielos, me has pillado aquí haciendo un poco la valoración de la Pilgrim. Y lo primero que tengo que decir, me ha venido de puta madre al hacerla con la Fat Biken para arrastrar un mamotreto de un par de cojones a la hora de seguir a 10, 15 tíos que iban ahí bastante fuertes y además con mountain bike. Y eso me obligaba a ir a gas a fondo, sobre todo cuando la cosa subía o cuando había llano o cuando había carretera. Con lo cual, para los 10 Ironmans, esa fue a llegar allí a tope. Bueno, esto de hacer la valoración de una carrera teniendo al director al lado es complicado porque yo no le veo y de repente, como diga una de estas, igual noto un collejón. Así que vigilar vosotros que Miguel no me dé. Segunda cosa a comentar que me moló mucho. El formato, normalmente cuando vas a una carrera o cuando vas a una aventura, pueden haber dos formatos posibles. Un formato que es el de carrera en sí, que es, venga, una hora de salida, un arco de llegada y eso, se cronometra y a ver quién es el que llega antes. Otro formato que es, no hay una hora concreta de salida, hay un abanico de tiempo entre tal hora y tal hora y la gente va llegando y no es cronometrado, sino que es más bien, pues eso, la marcha para llegar de un sitio a otro. Bueno, pues aquí se complementaban las dos cosas. Primeras cuatro etapas competitivas y siguientes cuatro etapas de marcha también iba bien porque, joder, ya que pillábamos a todos los peregrinos por el camino en la segunda parte para no llevarse a nadie por delante. Y también, como yo creo que la segunda parte, hostia, es la parte como más camino, más bonita así en el fondo, pues iba bien porque ibas más descansado, más lento, te parabas, hacías fotos, grababas, etc. Así que en cuanto a formato, ¿qué te parece Miguel? Me he dicho bien un boni, ¿sí? Estonta. Le tengo aquí bajo mano que cada vez que dice, me dice, San Juan, 10 euros más. Bueno, pues el formato también mucho. Ya veis que hostia, nos encontramos cosas preciosas, ¿eh? Desde paisajes hasta cosas bonitas, hasta pueblos que parecían salidos de otra época. Esto ya lo recordaba de la época en que yo hice el camino hace cuatro años y pico, pero hostia, mola, mola, mola ir pasando por ahí y decir, ¿a qué estoy? ¿en 1900, 1800 o desde qué año ha salido todo esto? Dicho esto, Miguelón, tú no, ¿eh? Pero yo... Miguelón.